Anoche murió en Sevilla a los 87 años de edad... ...la actriz y cantante Paquita Rico... ...una de las grandes estrellas de la posguerra en España... ...desde anoche familiares y amigos... ...velan su cadáver en el Tanatorio de Sevilla. Junto a Lola Flore y Carmen Sevilla... ...fue una de las grandes artistas de la posguerra en España... ...nació en Sevilla el 13 de octubre de 1929... ...de Teniña se interesó por la copla estudiando cante y baile... ...participó en el Ballet Español de Montemar... ...junto a Carmen Sevilla... ...hasta que un cazatalento la llevó a la compañía de Pepe Pinto... ...en 1948 debutó en el cine de la mano de Florian Rey... ...con la película Brindis a Manolete... ...dos años más tarde protagonizó Debla, la Virgen Gitana... ...junto a Alfredo Mayo... ...por este trabajo le concedieron el premio... ...a la mejor interpretación en el Festival de Cannes... ...desde entonces trabajó en exclusiva para el productor Cesario González... ...no tardaron en llegar las giras por América y Europa... ...ya con una carrera consagrada como cantante y actriz... ...entre sus papeles destacó el de la Reina María de las Mercedes... ...en donde va Alfonso XII, junto a Vicente Parra... ...uno de los mayores éxitos comerciales del momento... ...en 1960 protagonizó el Balcón de la Luna... ...junto a Lola Flores y Carmen Sevilla... ...ese año se casó con el torero Juan de la Palma a su gran amor... ...aunque la historia acabó en tragedia, por su suicidio... ...esta casa le rindió homenaje hace unos años en el programa de lujo... ...nunca me he quejado, porque me ha gustado tanto mi trabajo... ...y yo veía que mis familias estaban tan estupendos todos... ...gracias a esto, comprendes... ...pues nada, ahora ya sí que me he retirado de verdad". Trabajadora y artista incansable estuvo activa... ...hasta el final de los años 90... ...cuando se retiró y volvió a su Sevilla natal. ¡Suscríbete al canal!